Empresas Para entrar en la pantalla pulsamos dentro de la opción 1, datos generales a la derecha la opción 1, empresas La pantalla se compone de 5 pestañas Filiación Datos generales Seguridad social Otros datos y observaciones En la parte inferior de la pantalla tenemos 3 apartados comunes a las 5 pestañas Teléfonos e email Domicilio de la empresa Y datos bancarios Comenzamos con la pestaña de filiación Para dar de alta una empresa pulsamos el botón de nuevo y el programa nos asigna el siguiente código al último que haya grabado Comenzamos indicando el tipo de documento El número Tipo de personalidad Nombre comercial o anagrama En el caso de que la empresa sea persona física debemos indicar primer apellido, segundo apellido y nombre de la misma Nombre del centro Nombre del centro Agencia tibutaria que corresponda Representante de la empresa Profesionales de la asesoría asignados a la empresa Fecha de alta de la asesoría Fecha de alta de la asesoría y fecha de baja cuando proceda En la siguiente pestaña Datos generales Tenemos fecha de baja del centro Código de la actividad económica de la empresa Liquidación de la FLC para empresas de la construcción Código del convenio colectivo que le afecta a la empresa Entidad de accidentes de trabajo y enfermedad profesional Entidades de prevención de riesgos Oficinas del INEM En el campo Fichero logo para contratos Debemos de indicar el directorio donde se guarda el fichero de imagen de la empresa En este caso se utilizará dicha imagen para mostrarla tanto en contratos como en otros documentos de la aplicación La casilla SPCAN se marcará solamente para empresas de Castilla-La Mancha que no utilicen el contrata para la comunicación de contratos En el apartado IRPF tenemos carta de pago donde le indicaremos si el modelo 111 es trimestral o mensual La opción de exclusión de modelos IRPF 190 y 111 Se utilizará para aquellas empresas que tengan distintos centros de trabajo Y se quiera excluir alguno de ellos de la confección de estos modelos La opción de regularización IRPF último periodo Hace una revisión de los 111 presentados por la empresa Y en el caso de que exista algún posible descuadre Lo incluiría en el último 111 para que la suma de los modelos coincida con el resumen anual En la pestaña de seguridad social debemos de indicar los códigos de cuenta de cotización de la empresa El régimen de la misma Modelo de recibo salarial que se utiliza para el pago de nóminas Empresa matril Estos apartados se utilizan para indicar varias empresas asociadas para confeccionar un solo seguro social de los distintos centros de trabajo Le marcamos la opción de paga extra separada o finiquito separado Si la empresa es de trabajo temporal Si se utiliza el sistema red para la comunicación de seguros Modalidad de pago de los mismos Si se quiere la impresión de la cuenta en el TC1 O desglosar prestaciones de seguridad social y empresa en la nómina En la siguiente pestaña Otros datos En esta pestaña Se deben de marcar especialidades en la cotización que afectan a determinadas empresas en supuestos muy concretos Sería por ejemplo El caso del coste de integración para aquellas empresas que pasan de cotizar por el MUNPAL al régimen general O para funcionarios de administraciones locales integrados en el régimen general En el caso de que corresponda se marcaría la especialidad correspondiente Y la última pestaña Observaciones En esta pestaña se grabarán las observaciones que se estimen oportunas para la empresa Con esto tendríamos vista la pantalla de empresas